Se realizó en Tuluá una reunión en el Consejo Foro de la Integración de los Municipios donde se propone trabajar conjuntamente para proyectos de bienestar para la comunidad. La doctora Alexandra Ramírez, Cardona Ramírez, nos habla de lo que está proponiendo Tuluá y lo que viene haciendo Tuluá para sacar adelante proyectos de integración con los municipios vecinos. Bueno, el municipio de Tuluá, en cabeza el ingeniero Gustavo Romero de Comán, se ha preocupado por el ministro de sus habitantes. Y desde acá el gobierno local ha emprendido una tarea de gestionar recursos a nivel nacional alrededor de 47 mil millones de pesos en diferentes sectores. Y este foro de integración regional es el espacio que permite integrar a los municipios en la tarea de desarrollar procesos a través de gestión de recursos y de proyectos para liderar la gestión de esos recursos y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y tener a Tuluá como centro que gerencie y lidere este proceso, teniendo en cuenta que Tuluá es un foro de desarrollo económico regional. Y la idea es que unar esfuerzo con los demás municipios para que emprendamos la tarea de gestionar recursos y que permitamos también desarrollar proyectos en todos los sectores. En proyectos de sistema de transporte, en proyectos de cultura, de recreación, de sector económico y por qué no empezar a liderar un proceso como es el sistema de la zona franca donde se puedan beneficiar los municipios aledaños como son Río Frío, Buga, Andalucía, Buga la Grande, Trujillo y Río Frío para que desde allí emprendamos una tarea de desarrollar procesos de desarrollo económico para la región. ¿Usted ya se ha reunido con los alcaldes de estos municipios? El ingeniero Gustavo Jorge Román ha iniciado una reunión con los diferentes alcaldes de los municipios para emprender esta tarea. Las iniciativas salen de la necesidad de la comunidad, pero yo considero que Tuluá debe empoderarse por ser centro, zona centro y liderar este proceso. Igual la motivación y de pronto las ganas del señor alcalde están puestas en desarrollar un mejor territorio. Usted hablaba de unas obras que se tienen ya proyectadas y con posibles recursos para que sean una realidad en el municipio de Tuluá. Esas obras obedecen a proyectos que tienen que ver con el sistema de transporte vial y estamos hablando de mejorar en materia de movilidad la entrada norte y la entrada sur para el municipio de Tuluá. De igual manera proyectos del sector de transporte, proyectos en salud y proyectos también en el sistema económico y son proyectos que fueron llevados al DPS para gestionar los recursos. En este momentico estamos en ajustes de acuerdo a la lista de chequeo que nos llevó por parte del DPS. Bueno, hablando de emprendimiento, nuestra revista y nuestro canal, el tema central es el emprendimiento. Las empresas municipales por su trayectoria y por sus estatutos pueden liderar proyectos no solamente en Tuluá, sino en otras localidades. ¿Cuál es el emprendimiento que se viene haciendo en este momento para que sean líderes estas empresas municipales como lo hacen en otras ciudades del país? A ver, empresas municipales en este momento estamos trabajando a nivel local porque debemos primero organizar nuestra casa. Si bien es cierto, hay una dinámica que durante pasados gobiernos estaba ejerciendo. Este gobierno, de acuerdo a la iniciativa del señor alcalde, la directriz es primero desarrollar procesos a nivel local que puedan garantizar una mejor condición de vida para los habitantes y más que todo en la zona rural, donde nosotros podemos intervenir. Y lo que hemos hecho es realizar unas jornadas descentralizadas para conocer las problemáticas de la comunidad y de acuerdo allí priorizar la inversión para que nos genere un mayor impacto y para que se puedan garantizar esos recursos. A nivel interregional, lo que estamos realizando son conversaciones con diferentes alcaldes para liderar los procesos donde nosotros podamos llevar la ejecución de obras en el tema de servicios públicos, lo que es extensión de redes de acuerdos de alcantarillado y reposición de cosas. La gerente de las empresas municipales de Tuluá para la revista Ser Emprendedores. Muchas gracias.